Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, tanto tiempo. Mirá, hay unos cuantos temas que tenía ganas de charlar y de comentar porque hay mucha gente que está bajando línea sobre verdades eternas, sobre cosas que decir, esto es lo cierto, esto es lo falso. Y realmente yo cuando los escucho me parece que hablan desde un lugar muy personal. Me parece como que tenemos que tener una mirada un poco como más amplia, más filosófica sobre las cosas y aprender a dudar un poco. Sí, sí, me parece que no está bueno eso de ser el piola que se las sabe todas. Y entonces yo simplemente quiero transmitir algunos puntos de vista que tengo sobre el asunto y voy a empezar por una anécdota que para mí es central y creo que es muy interesante. Yo no sé si hay mucha gente que la conoce. Es la anécdota de la creación de la famosa guitarra Gibson Les Paul. Esto contado por el propio Les Paul. La anécdota la contó hace muchos años en una revista Guitar Player y a mí me quedó grabado a fuego. Y es, prestarle atención porque esto es exactamente tal como lo contó él. Allá por los años 50, en tiempos de la creación de los primeros micrófonos magnéticos que se ponían abajo de las cuerdas y por primera vez el músico podía amplificar su instrumento. En aquel entonces lo que pasó fue que ponían los micrófonos debajo de las cuerdas y era muy obvio que esto traía problemas de acople, el famoso feedback. O sea, los músicos ya se daban cuenta de que era la propia caja la que volvía a reamplificar el sonido del amplificador y se producían esos acoples tan espantosos. Entonces, Les Paul empieza a experimentar tapando los huecos de las guitarras. Llegó a rellenar, según cuesta creerlo, llegó a rellenar con yeso algunas guitarras para tratar de minimizar ese problema. Hasta que un día, que fue muy importante, él se dijo pero yo, ¿para qué quiero la caja si yo la voy a tocar enchufada sí o sí? No quiero tocar la guitarra desenchufada. Entonces, lo que hizo fue, recortó el mástil de una de esas guitarras de caja, lo insertó en un durmiente de ferrocarril, o sea, en una, así, según sus propias palabras, en una madera recta, lo atornilló, le puso el micrófono y se dio cuenta que sonaba bárbaro. Que era el sonido soñado, o sea, no solamente había resuelto el problema del acople, sino que además sonaba mejor. Resulta que él, todos los fines de semana, se iba a un club donde él tocaba y ahí probaba sus experimentos porque a él le gustaba mucho experimentar. Y a mí me encanta también experimentar, hay veces que pienso que experimentar no es sólo para llegar a algo, sino que hay veces que es casi como un fin en sí mismo para aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Se fue muy contento con su nuevo invento al club y se dio cuenta de que sonaba bárbaro, pero nadie le dijo nada. Y bueno, ustedes saben cómo es esto, cuando nadie te dice nada es que parece que no gustó. Entonces, supuso, con mucho tino, con mucho buen criterio, que este problema, o sea, que nadie le dijo nada, que era por la estética. Ustedes imagínense, en los años 50, al día de hoy, es fea una guitarra que sea como un palo. No se han impuesto, pese a que aquí hubieron algunas. La guitarra tiene que tener forma de guitarra. Entonces, al mismo invento que él tenía, a ese mismo durmiente de ferrocarril, le fabricó alas para que parezca una guitarra. Entonces, esperó, fue muy ilusionado al fin de semana siguiente y ahí se dio cuenta de que seguía sonando bien y además la gente le dijo, che, qué bien que suena tu guitarra. Bueno, entonces él dijo, ahí aprendí algo muy importante. Es que escuchamos no con los oídos, escuchamos con los ojos. Si una guitarra no se ve bien, no parecerá que suena bien. Bueno, y ahí tenemos que dar todavía un pasito más. Escuchamos con los ojos, escuchamos con el preconcepto, escuchamos con los prejuicios. Y un prejuicio, ¿qué es? Y la banderita yanqui, garpa. Y la banderita china, para abajo. Y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿viste? Porque si no somos unos salames que vamos atrás de la banderita, atrás de lo que dijo alguien. Y entonces yo lo que te propongo es que vos empieces a desarrollar tu criterio y te vas a dar cuenta que efectivamente hay veces que la banderita yanqui suena bien, que la china suena mal, y hay otras veces que es al revés. Pero está bárbaro que te des cuenta vos por las tuyas no vivir permanentemente atrás de lo que dijo alguien. Yo no digo que uno deseche, porque yo mismo escucho con mucho interés los consejos, las recomendaciones, las opiniones de los mejores guitarristas, de los que más saben. Pero tomarlo como un punto de partida y nos tenemos que atrever a cuestionar todos y cada uno de esos puntos de vista. Porque la guitarra no suena sola, la guitarra suena en relación a vos. No alcanza el consejo de otro. Todo tiene que estar filtrado por la propia experiencia. Yo no soy budista, pero conozco algo de la filosofía y por lo menos esa máxima me encanta. No importan los dichos de los grandes maestros. Todo tiene que estar filtrado, aceptado y corroborado a través de la propia experiencia. Entonces también estás en tu derecho de cuestionar esto que yo te digo. Pero por lo menos empecemos a dudar un poco acerca de las cosas porque si no somos una manga de pelotudos repitiendo algo que dijo otro. Y acá hay otro punto que va enganchado con ese y que me interesa que conversemos ahora y es las verdades. O sea, ¿qué es la verdad? A mí, más que de verdades, porque la verdad es verdad en un momento. O sea, encontrás una guitarra que es maravillosa y que te hace tocar bien un tiempo. Vamos a ver cuánto dura. El propio David Gilmour, que está todo el mundo de acuerdo en que la guitarra a él le suena mejor que a los demás y que hace unos solos hermosos, que han superado el paso del tiempo y que son verdaderos himnos, son biblias, él dice que para lograr ese resultado no usas siempre los mismos elementos. Y es que, y uno diría, pero que estamos todos locos, se supone que cuando encontrás algo que funciona lo vas a hacer siempre así. Y por ahí no funciona, porque por ahí precisás ese poquitín de cambio, ese estímulo, ese riesgo de probar alguna cosa distinta. Entonces acá viene el concepto de paradigmas. O sea, a mí más que de verdades, porque no hay verdades eternas, hay paradigmas. Y el paradigma es eso, es en una determinada época toda una sociedad o los que más saben de un determinado tema baja en línea y te dicen esto es así. Y entonces vamos todos por ese caminito. Y esto, bueno, hay veces que uno no tiene la experiencia y uno dice, bueno, voy a hacerle caso a esta persona, pero muchas veces esos dichos, esos saberes están contaminados por intereses económicos. Por eso yo digo medio en tono de broma, aprovechá a escucharme ahora que no me compró ninguna gran marca, porque por ahí después cambio de idea. Si yo fuera Steve Bay y no puedo decir que Ibanez ahora se fue al carajo y que ya no es lo mismo que en los 80. No puedo, no puedo. Si soy representante de alguna firma y ya estoy condicionado. No puedo. Y aún yo que soy súper independiente, bueno, no puedo decir cualquier cosa acá. Pero por lo menos digo esto, es aprende a escuchar por las tuyas, aprende a cuestionar. Entonces son muchas las cosas que podemos opinar. Pero el punto no es volvernos en un tipo inseguro que al final dice que no me puedo agarrar de nada. No, no, no. Tení tus propias opiniones, pero empezá a escuchar con los ojos vendados. Hay un programa muy interesante de un canal de YouTube que se llama Undertons que está bárbaro y los tipos hay veces que se ponen la venda y a ver qué tanta cuenta te das del sonido, de la diferencia de sonido entre dos guitarras o dos amplificadores. Ah, este es el Fender, este es el Marshall, este es el transistor, esta es la válvula. Hay que ver si te la bancás porque yo que hace tantos años que estoy en esto y tengo tantas ganas de saber como cualquiera con la diferencia que yo tuve la suerte que yo me pude dedicar toda la vida a esto. Entonces está bien tener opiniones pero no no ser tan ovejita de rebaño que va atrás de lo que dijo alguien. para mí yo tengo mis verdades y que también las voy cambiando. Mi verdad y es la que yo puedo transmitir acá es número uno que el sonido está en los dedos está en los dedos la cabeza el corazón el músico es el 95% del sonido y si me apuraste digo que es el 98% eso es una de las cosas y la otra es en mi caso estamos hablando de músicos que tocan viola eléctrica la guitarra calibrada súper importante y la pedalera que ahí es donde se procesa el sonido después la calidad de la guitarra si a vos medianamente te gusta y está a punto despreocupate y respecto del ampli ahí sí es donde más se notaría la cantidad de plata que vos pusiste pero fíjense hoy hay un paradigma que está empezando a a extenderse cada vez más es que ya no hace falta grabar con un alto ampli podés grabar con los plugins o con una pedalera moderna con emulaciones con lo cual hay un montón de cosas que están empezando a cambiar así que bueno nada si tenés opiniones las podés dejar acá en el canal podés suscribirte o dejarme un like si es que te resultó interesante compartir estas experiencias